49 estudiantes del Instituto Nacional de Usulután realizaron una feria de emprendedurismo en salud con el objetivo de mostrar lo aprendido durante todo el año escolar. Fueron 6 stands los instalados por los alumnos con los temas de clínica veterinaria, área de botánica, botiquín, área de gimnasio, clínica asistencial y un spa, con el propósito de que los alumnos comiencen a practicar en cuanto a la instalación de una empresa en caso de que se dediquen a ese rubro. Todos los años realizan este tipo de actividades y la preparación la lleva varios meses.